de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. La inflación bajó en la primera quincena de enero. De acuerdo con el Inegi, se ubicó en 3.08% a tasa anual. Esta cifra es la más baja desde la segunda quincena de marzo de 2011, cuando se ubicó en 2.98% anual. También se coloca muy cerca del objetivo de 3% fijado por el Banco de México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que Alfredo Castillo concluye su responsabilidad como comisionado para la seguridad de Michoacán, para incorporarse a nuevas actividades. No obstante, dijo, se mantendrá el apoyo federal en la entidad. Designó a Felipe Gurrola Ramírez como un mando especial de seguridad para el estado. Previo a su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, declaró que a pesar de la volatilidad en los mercados, la paridad del peso frente al dólar permanecerá bajo control. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que durante los dos primeros años de la presente administración se detonaron inversiones por 163 mil millones de pesos en el sector carretero. Así lo aseguró el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings. El segundo tribunal unitario del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, condenó a 40 años de cárcel a Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo, por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena. También ordenó la reaprehensión inmediata de Caro Quintero, quien se encuentra prófugo. En el mundo, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández publicó en Facebook que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado como parte de una operación desestabilizadora en contra de su gobierno. Estados Unidos ofreció asistencia técnica para esclarecer la muerte del fiscal. Y en los deportes, los tomateros de Culiacán vencieron 11 carreras a 8 a los charros de Jalisco, en el primer juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al Día. Pase la vida.